que se ha colocado aquí contra todos los pronósticos del canal Teledeporte cuando Dino Baggio que llevaba ese balón y ha habido falta el libero Hukche que ha llevado el balón ante la presión de Roberto Baggio el balón que termina finalmente, Costadino con Maldini Costadino y Maldini muy forzado llegó y ninguno de los dos llegó al balón, se lo lleva Donadoni Donadoni el primer intento de disparo a puerta de Italia lo hizo Roberto Donadoni Leskov Leskov, Siracov y hay falta de Maldini empujó Maldini a Nazco Siracov cuando ha sacado hacia Stoico se dejó caer Stoico ahí ante Maldini Costadino, primera intervención de Pagliuca primer disparo puerta a los 10 minutos Roberto Bayo, siempre Jankov cerca de él el balón un poquito fuerte lo vio bien Maldini, sale el lateral Musi Albertini opta por el disparo fuera, muy desviado o no vio la intención de Leskov y el disparo muy forzado se lo echaba encima Dino Baggio y prácticamente golpeó como pudo la pelota a cargo envía Casiraghi Ivanov y Casiraghi vamos a ver si se le ha dado falta y Bayo que golazo acaba de marcar un golazo impresionante de nuevo de Roberto Bayo que ha buscado precisamente ese hueco con el efecto que bien pegó a la pelota y a los 20 minutos se adelanta Italia llega Albertini el disparo de Albertini al palo el disparo de Albertini al palo ha de ser ven como llegan una y otra vez en buena posición de disparo Albertini a Selena de Albertini la desvió ahora muy bien Mijailov los mejores momentos del partido los mejores momentos de nuevo Bayo Bayo el segundo en estos minutos Italia ha roto el partido definitivamente el segundo de Italia minuto 25 ha aprovechado el total pues ahí está de nuevo Italia Casiraghi el balón de portería portería el partido abierto el partido roto que es cuando llegan los momentos más bonitos y más vibrantes para los espectadores cuando los jugadores contra golpe Albertini, Roberto Bayo y Casiraghi ha habido falta de Huchef le reclaman tarjeta pero dice que no el colegiado correcto, ¿no? sí, pero le ha finalmente... de nuevo Donadoni el disparo de Donadoni salió junto a la escuadra que bien pegó Donadoni la pelota y el efecto le sacó un poquito es muy difícil ganar metros y además más fiel a decirlo de lo que apuntabais más fiel que nunca ahora Rigo Sánchez solo dos hombres de la barrera se coloquen bien Iriakov Siracov y el disparo finalmente ha sido de Balakov con su pierna mala ha sido la jugada la acción más peligrosa de Bulgaria este disparo de... aguantó bien ahí Leskov Leskov ha intentado sorprender a Pagliuca pero es a Casiraghi y Roberto Bayo dos contra dos Casiraghi estuvo muy lento ahí Casiraghi y dio tiempo que viniese Betano para enviar la pelota a Kock estuvo muy lento ahí Donadoni el córner y el remate de Maldini que se ha ido fuera el remate de Maldini fuera a punto de conseguir el tercer gol buscando posición de disparo la jugada individual Siracov y ha quitado el penalti Luka ha dejado un poquito por si podía rematar muy bien un poquito muy bien el lanzamiento Pagliuca bajo los palos me ha engañado muy bien y el 2 a 1 para el gol de Bulgaria que acaba de marcar el final del primer tiempo minuto 46 ahora comienza la segunda parte de la semifinal en el suelo y ahí llegaba Casiraghi que ha hecho falta clarísima falta faltar sobre un adversario ahora la ha señalado por Siracov Badakov hacia Stoikov Stoikov ha llegado mal un poco forzado muy forzado y ya centro centro mal pero y si en arribo Ileskov en arribo ya centrado mal la pelota va a salir por la línea de Stoikov para Costadino Costadino ahí se tiró entre los dos centrales ¿no? si además así es que era imposible prácticamente no tuvo en cuenta la ley de interiabilidad de los puertos si si Stoikov que balón había rematado Bayo hacia Casiraghi fuera de juego es muy justo muy justo eh pero es mucho además casi casi lo que ocurre es que vamos a ver si en la repetición podemos apreciar la posición Casiraghi y Bayo por delante ahí corre Bayo le ha empujado en cuanto en cuanto un jugador gana la posición por eso Donaloni para Albertini hay falta de Stoikov muy clara y bien Balakov el balón Balakov juega con Stoikov hay falta de costa curta sin duda alguna incluso tarjeta iba a decir efectivamente y este es uno que se pierde en la final si se clasifica Italia en la segunda tarjeta Costadino ha tirado muy flojo muy mal con una jugada ahí esperando apoyo en Roberto Bayo Bayo para Donadoni le echaron encima tres hombres conscientes del peligro que supone dejar a Donadoni en posición de disparo en ese lugar Conte Conte Casiraghi ha habido falta de Lechkov a Conte que va perdiendo por dos a uno ha hecho el primer cambio Stoikov con el balón se lo quita Maldini y termina en poder de Pagliuca vamos a ver los dos incorporados ahí está Giordano va a intentar llegarnos saque de puerta y se ha quedado fuera del campo vamos a ver por qué puede haber seleccionado Stoikov cuando hay falta a Lechkov de costa curta y lo que es más preocupante no solo lo ir perdiendo sino que no ha sido capaz en todo el segundo tiempo de hacer una sola acción viviente para estar por delante en el marcador en esta semifinal y ahí va a haber tarjeta para Albertini para Kiriakov de nuevo en el centro de Kiriakov pasó junto al larguero y al poste no llegó Ivanov será muy cerrado el centro del que envía hacia Siracov ha salido Pagliuca y falta y además posiblemente le ha mostrado la tarjeta Signori le hizo falta a Leskov efectivamente Valakoff Valakoff optó por el disparo y no ha podido evitar el córner Pagliuca bien va Kasiraghi Kasiraghi aguantó muy bien va a intentar llegar Leskov cayó Leskov ante Musi pero no ha indicado nada aquí ni un a usted me ha parecido gracioso pues una jugada muy controvertida y ahora sí ahora sí ha acabado Italia está hoy también